3 de edad, joder, ¿vale? ¡Sí! ¡Venga! ¡Otra! ¡Sí! ¡La última! Venga, ahora hay que estar con tres para que os hagáis un poco ordenados, pues ya sabéis. Bueno, lo he hecho ordenados. Es que ya hemos llevado la comunidad, ¿eh? ¿Es porque son de grupos? ¿Os quedáis sin portilla? ¿Os quedáis sin catedral? Pues eso, os quedáis sin catedral. Bueno, os lo digáis así. ¡Uno, dos, tres! ¡Oh, esto ya es otra cosa, chicos! ¡Por favor, subís! ¡Aplausem a todos los noms! ¡Quieren al cañón! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Como quieras! ¿Tú dónde está el cuerpo? ¿Como en tu cara? ¡Gracias! Me voy a cortar un poquito para que os hagáis unas muy buenas fotos, porque es lo que quiero. ¡Gracias! 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 Me voy a ocupar huevos si eres... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahir! Yo creer que te veo... ¿Que oye? A lo que teuce Use Reyes Verdade ¡Suscríbete al canal! 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 es algo que te lo digo, bajalo. ¿O no? ¿Preferís el chiste? ¡No te da la opción! ¡Baja! ¡Baja! El único chiste malo, así, realmente malo, de los que dices, ¡ah! Que conozco, lo conté hoy en Biod Cosplay. Así que bueno, lo voy a contar y os dejo aquí sufriendo mientras yo voy a por los premios, a verlos y a no contároslos. Bueno, ¿qué es lo que ven los esquimales para emborracharse? Eh, no lo digáis, no lo sabéis. ¡Nicono el polo! ¡No me lo hacéis nada, por favor! ¡A la peluca no! Lo he intentado, ¿vale? Os he dado lo que queríais, que me han querido de mí. ¿Qué? ¿Has hecho pizza? ¡Sí! Pues bueno, a ver... Está complicado. ¡Hombre, qué modo!